Bueno, comenzamos con una grabación y no usted dijo que dejáramos allá, pues. Aquí llegando al hogar de doña Martita. Y a Loise, ahora solo chileando. Muchilín. Como huele el cilantro. Gracias. Gracias a todos. Dios todo lo hace. 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 ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ay, está cayendo, señor. No, yo pensé que me había parado. Señor Wendy va a que andan los tenis, mamá. Eso la defiende. No se pregunte. Pensé que me había parado en algo. Tuve el pie de E. Ya no aguanto los tenis. Ay, Dios mío. Queso. Queso. Ya que es la última, este. Está grabando. Gracias mamita Muy agradecida con Carmencita, ya hoy van 7 ayudas Con esta Solo queda pendiente la de don Armando Pero esa ya hablé con ella Que más despuesito Ella también nos envió Una caja Y ahí vienen cositas, unas playeras Para los hijos de don Armando Entonces para no hacer más viajes Porque está hasta retabular Tenemos que subir, verdad Entonces nos cuesta Por el pasaje, verdad, porque ya somos 4 Entonces le dije a ella que un solo viaje iba yo a hacer Para entregar las cositas Y luego la canasta de don Armando Primeramente día, tal vez hoy o mañana Nos cae la caja Bueno hermana Martita Tiene una bendición para usted Una canasta navideña Disculpe que no viera la canasta, pero la traemos así Ah si puede Usted me entiende Aquí vienen sus galletitas Ahí se ha surtido rico, mire Rico y sabroso Y viene su lechita Pobremente Vienen nuestros angelitos, mire Aquí viene uno a su durazno Miren, miren, su faro es durazno Aquí hay tomatito, miren, mi amor Ay, gracias, hermanita Y viene un llavaro Ahí viene un faro y un llavaro Tiene la canalita para su farolito Tiene la canalita para su farolito Tiene la canalita para su farolito, mami Pobremente, él le agrega poito Ah si Aquí viene, miren, el cafecito Ah si Chocolatito, mami, linda Para que le agregue lechita Para la media noche Para la media noche, mami Con tamalito caliente, miren Ah si El tamalito bien picante Ah si Señor Wendy, solo pensando en el chile, miren Tiene su salita, mami Tiene encaparina Aquí viene su cloro Tiene un litín para remojar su ropita Si Y viene su cabocito, miren Ah, bien Ah Que más que eso, sí, solo es Solo Bueno, hemos entregado su ayuda, mamita Y viene de parte de doña Carmen Figueroa Ah, bien ¿Puede usted agradecerle un ratito? Muy bien Así es ¿Puede esta, mamita? Que nada, Carmen Muchísimas gracias Muy buenos días Y a su buenas tardes Que la hora ya es tarde ya Entonces yo le agradezco, hermanita Por toda esta ayuda que me mandó Muchísimas gracias Yo sé que el Señor lo va a bendecir grandemente Y le va a multiplicar más y más Así es, hermanita Muchísimas gracias Yo le agradezco Por toda su amistad Por todo esto que me lo mandó, ¿verdad? Entonces yo la bendiga, hermanita Yo bendice a toda su familia Y bendice su trabajo En donde está usted Yo sé que donde está usted, hermanita Está nuestro padre Porque donde quiera está él Él está aquí, está por ahí Así es, hermana Entonces Gracias por todo Yo le agradezco, hermanita Muchísimas gracias Dios la bendiga, hermana Ya le digo que el Señor Le va a multiplicar Bastantemente Así es que Muchísimas gracias Y entonces Un feliz Navidad Y un feliz año nuevo Gracias, hermana Gracias por todo Yo la bendiga, hermanita Sí, se acordó 100 puntos Por hermana Martita Bueno Así fue como entregamos La ayuda de Hermana Martita Y agradecemos a Dios Vamos a darle gracias a Dios A hermana Martita Bueno Señor Jesús Continuando Dándote gracias Padre Porque tú no te cansas Que nosotros te clavemos Padre celestial Queremos que tú bendigas Las manos que han dado La ayuda de hermana Martita De esta canasta navideña Señor Que tú la bendigas Hermana Carmencita Que tú seas con ella Padre Seguimos pidiendo Señor Seguiremos pidiendo Por ella Señor Y no nos cansaremos En pedirte Padre Que tú seas con ella Señor Donde quiera que vaya Donde quiera que esté Tu presencia Y no se aparte Señor Muchas gracias Padre Por la vida que nos has dado Y gracias por tu presencia Señor Bendiga esta familia Señor Donde ha venido Esta fuente de bendición Todo lo que hagamos Señor Que sea de tu agrado Muchas gracias Te damos En el nombre de Jesús Amén Gracias Teodores Cantemos un canto Para cantar Este El coro que dice Los que con lágrimas Sembraron Lo sabe Lo sabe Hermano Martín ¿No sabe? Está llorando No tal vez No se me ha olvidado Porque como ves Que los cantos Se le olvidan A una Se le olvidan Pero ¿sabes algún canto? ¿Sabe usted cantos mamá? ¿Cristianos? Cantélo Cantémoslo Cantémoslo Yo la sigo Usted hace primera O segunda ¿En qué estamos? Y yo tercera Wendy cuarta Los instrumentos Nos hace falta mamita Pero tenemos la garganta Para glorificar a Dios ¿No crees usted? Ajá Bendiga Bueno pues Canté pues Y al fosco Bueno Tengo muchos cantos Pero se me han olvidado Cantémoslo Los que con lágrimas Cegaron Con regocingos Cegarán Llevando en hombros Sus caballillas Y en la garganta Y en la garganta Una canción Cantando irán Llorando irán Pero felices Los verán Cantemos el coro que dice Demos gracias al Señor Demos gracias Porque esto es de dar gracias ¿Verdad? Bueno Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Por su amor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, sigues cantando las alabanzas a Cristo el Salvador. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, que con su Santo Espíritu me bautizo, esto es lo que me hace cantar, esto es lo que me hace cantar, que de todos mis pecados libres soy al cielo voy, esto es lo que me hace cantar. Yo no me voy a quedar el día en que Cristo venga, yo no me voy a quedar el día en que Cristo venga, yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, quiero irme con Él. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, suscriptores, que Dios les bendiga, fue un gusto y una bendición más que todo poder estar reentregando estas ayudas. Qué precioso es el Señor porque a su debido tiempo todo Él lo tiene planeado. Cuando todos decimos no se puede, Dios dice sí se puede. Creemos en Dios que seguiremos haciendo las cosas que a Él le agradan. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga en esta tarde. Que Dios quede en la familia de hermana Martita también. Gracias. 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 Gracias.